La seguridad nacional, integral, marítima y fluvial es de vital importancia para la Armada de Colombia. Por eso se desarrolló la campaña naval Almirante Padilla, con el fin de neutralizar el sistema de amenaza persistente, logrando importantes resultados en contra de los fenómenos de criminalidad. En cumplimiento de la campaña Artemisa se capturaron personas y se logró la incautación de pesca ilegal, minerales, maquinaria y la recuperación de especies de fauna. Como un acto de soberanía histórico y de ejercicio del control territorial, el señor presidente visitó el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ejercicio de compromiso naval militar por parte de los actores involucrados. Luego del paso del huracán Iota en San Andrés y Providencia, la Armada de Colombia lleva ayudas humanitarias participando en el Plan Renacer. Se presta apoyo en la reconstrucción de viviendas en Providencia y la reorganización y limpieza de San Andrés. Dentro del plan de vacunación se ha asegurado la dosis de vacunas correspondientes al área de jurisdicción. En cuanto a la vacunación del personal militar, se ha avanzado satisfactoriamente en los 20 establecimientos de sanidad militar en todo el país. Ante los hechos de alteración de seguridad y convivencia, se mantuvo el nivel de alistamiento y ejecución de operaciones de control territorial, fluvial y patrullajes marítimos. Bajo el liderazgo de la Armada de Colombia, se ejecuta la campaña naval contra el narcotráfico Orión 7, donde se desarrollan operaciones en las áreas de responsabilidad marítima de los países participantes. Las jornadas de apoyo al desarrollo no paran, pese a las dificultades presentadas por la pandemia, atendiendo en ellas necesidades básicas de los pobladores más lejanos del país. En la logística naval se desarrollan proyectos para la intervención de varaderos y la recuperación de muelles de unidades mayores en las diferentes bases navales de la institución.